Cuando estás rodando te sientes como una estrella. Todos piensan que llevo el perfume más caro del mundo. Y me divierte, pero tengo que confesarte algo. Mi secreto es Saphir. Con Saphir tienes todos los perfumes que te gustan a un precio increíble. Saphir, los perfumes de lujo a tu alcance.